Información extraoficial de último minuto. El asistente del General Brown habría sido blanco de una emboscada en la cual se comprometía su integridad física. Liza y llanamente, en buen dominicano, parece ser que se lo querían lamber. Esa es la información que tengo. Yo tengo que preguntarme de inmediato, ¿quién quiere lamberse al asistente personal del General Brown en momentos en los cuales este se disputa con Pepe Vila, ya el colega de corrupción al desnudo subió casi cuatro minutos de la conversación afable, sarcásticamente estoy hablando, del General Brown con el todopoderoso Pepe Vila. En esa conversación, o en lo que se puede escuchar, lo poco que se puede escuchar, ahí vemos la petulancia, la soberbia de Pepe Vila. Un individuo que evidentemente no ha logrado hacer la sincronización histórica del lugar. ¿Y a qué llamo yo sincronización histórica? Bueno, yo llamo de esa manera al proceso en el cual usted se pone acorde con los tiempos. Y en este caso, estar acorde con los tiempos significa que si usted es español, tiene que reconocer que República Dominicana, una nación 500 años atrás subyugada por los conquistadores, es hoy día la nación en términos económicos más pujante de Centroamérica. Y tiene todavía una estabilidad social que España, a pesar de ser evidentemente un país mucho más desarrollado, no tiene, no exhibe. Y todo porque cayó en la trampa de permitir que ese discurso fraccionante, si cabe la palabra, de la justicia social, el progresismo, al cual yo llamo cariñosamente retrogresismo, ese debate de las políticas identitarias y toda esa perorata discursiva que ha minado, que ha traído el desasosiego a ese país. Y Pepe Vila lo sabe porque da la impresión de que él es una persona de perfil conservador. Entonces, el general Brown tiene una disputa con él por el dominio, la tenencia del software Constantino, que ahora están diciendo, ya cambiaron la versión, ya no es que el programa Brown se lo copió a un gringo. Ahora la versión es que dos programadores dominicanos le llevaron la idea al general y que él supuestamente se la plagió. En fin, ahí irán cambiando de versión, en fin, hasta, qué sé yo, dar con la que ellos entiendan que haga clic con la masa. Entonces, yo me pregunto, ¿quién mandó a hacerle eso al asistente del general Brown? Puede ser algún general que quiera pescar en Río Revuelto para echarle el asunto o la responsabilidad al mayor general Eduardo Alberto Ten. Oigan bien, puede ser un general actuando de manera inhumana y maquiavélica. Me voy a llamar a fulano para que como Brown está en disputa con Vila, el muerto le caiga a Vila y a Ten o a Ten. En fin, esa es una opción. La otra opción que me da grima y me resisto a pensar que sea así es que haya sido el mismo Pepe Vila que haya enviado a hacer eso. Y yo me diría, ¿cómo es posible que un español en mi país puede determinar y decidir sobre la vida de otro dominicano? Yo me resisto a pensar que eso sea posible. Además, ya Rafael Guerrero en un video mostró al mismo Pepe Vila muy contento con otro dominicano detrás en un jet ski, un señor moreno, de test morena ahí, que hacía que el tan petulante y soberbio Pepe Vila dijese, activo y positivo, así como dicen los españoles, activo y positivo, respirando el más puro espíritu coloquial dominicano. Y yo, oh, pero qué interesante, de momento no me parece tan soberbio, tan arrogante Pepe Vila, me parece humano, me parece un guanabí dominicano cualquiera. Puede ser que ese video que exhibió Rafael Guerrero, a su vez tenga la función por aquello de la ley de las consecuencias, la ley universal de las consecuencias inesperadas, tenga el efecto de hacer que muchos vean a Pepe Vila como un ser humano al final del día. Un ser humano, sencillo, espontáneo, por aquello de activo y positivo. En fin, véanse ese video, eso no tiene desperdicio. Esos escasos segundos de humanidad en el cuerpo de Pepe Vila. Pero bueno, también la soberbia, petulancia y arrogancia es humana, así que él fue humano cuando hizo eso. Entonces, ¿fue Vila, acaso, quien mandó hacerle eso al asistente del General Brown, más como un asunto de recordarle algunas cosas, que por querer llevar a cabo esa misión hasta sus últimas consecuencias? Porque el asistente de Brown cuenta, o dice, que él logró salvarse por ser muy diestro, muy versátil, muy dinámico. Pero quizás, y esto él no lo sabe, es que ellos dejaron que él se salvara para enviar el mensaje a Brown. Otra cosa que no se ha dicho es que organismos de inteligencia del Estado tienen vigilado al General Brown. ¿Con qué fines? Bueno, puede ser para protegerlo. Pero ¿y por qué tienen los organismos del Estado que proteger a un general que lo único que ha hecho es presentarle al presidente un bendito software que yo todavía no sé bien qué es lo que hace, pero como veo a Pepe Vila en un audio que está ofreciendo dos, o que ofreció, dos millones de dólares por eso, yo imagino que algo tiene que tener el bendito software. En fin, entonces, deberían vigilarlo los organismos del Estado para protegerlo. Yo quiero ser ingenuo y pensar que eso es lo que se quiere. Pero entonces viene la pregunta perturbadora. ¿Y protegerlo de quién? ¿Quién es tan poderoso en República Dominicana que puede amenazar a un general y que amerite que los organismos del Estado protejan a ese general? Este conflicto se ha convertido en un tema, oigan bien, de gobierno. Me han dicho que el presidente Luis Abinader está al tanto de todo esto. Lo único que yo lamento es que el General Ten, que tiene que tener su cabeza ahora bien enfocada en resolver y dar respuesta al tema de la delincuencia, teniendo a un amigo por un lado y por el otro a una especie de ministro de interior, pero extranjero, tiene que estar bailando en ambas aguas y al mismo tiempo enfocado en la delincuencia. Tema que no está nada fácil. Entonces, la situación del General Ten es una en la cual demanda que él tenga mucha sangre fría para saber lo que hay que hacer. Porque aunque no lo han hecho, vaticino que lo van a meter en el tema. Vaticino con toda seguridad, conociendo cómo se manejan las cosas en mi país, que también a él lo van a querer enlodar. Hay algunos que no van a desaprovechar esta oportunidad porque verán ahí, digamos, ese mar revuelto en el cual pescar y decir, de esta nos lo llevamos. Yo conozco plenamente mi país. Y yo imagino que Ten tiene que estar ahora con el sistema de defensa psicológico allá arriba. Porque este lío de Vila y Brown ha explotado en su jefatura. Y algunos le dirán, usted tiene que salir. Usted es el jefe de la policía. Usted tiene que imponer el orden. Tiene que decirle al españolito esto y tiene que decirle a Brown lo otro. Oigan, no, usted fue un irresponsable. Otra cosa que van a decir. Usted fue un irresponsable porque usted no debió dejar que la sangre llegara al río. Y así sucesivamente. Tantos discursos o relatos como sea necesario para enlodar también y meter en el lío al director de la policía. Noticia de último minuto, repito. Intentaron agredir violentamente al asistente del general Brown. Según el relato, se deja ver como que querían llegar hasta las últimas consecuencias. Segunda noticia. Tienen a Brown vigilado los organismos de inteligencia del Estado. ¿Con qué fines? Para protegerlo. Y si es para protegerlo, ¿de quién? Pero si es para amedrentarlo, ¿exactamente por qué? O sea, ¿acaso hizo el general Brown algo malo? ¿Acaso es una especie de doctor Jetkill en Hyde y que hasta ahora hemos conocido solamente la versión Jetkill del doctor y son los organismos del Estado los que conocen la versión Hyde y por eso lo tienen acorralado? No sé. Ahora, ambas informaciones son verídicas. Como el audio que ya filtró Rafael Guerrero y por el cual dice él que intentaron intimidarlo para que no lo subiera. Ese audio es de cuatro minutos. Pero yo dejo lo mejor para el final de vez en cuando. Señores, esa conversación no es de cuatro minutos. Esa conversación no es de ocho minutos, como el audio que tenía Pedro Jiménez. Esa conversación es de cincuenta y siete minutos. Oigan bien, esa conversación duró cincuenta y siete minutos. La pregunta del millón es, ¿está ese audio íntegro? Y si está o existe, ¿quién lo tiene en sus manos? Y aquel que lo tiene en sus manos tendrá el valor para postearlo. Yo reconozco que no tengo el valor para subirlo en mi plataforma. Así que vamos a reconocer la valentía del colega Rafael Guerrero que tuvo las gónadas de llegar a ese punto. Yo no. Yo no tengo valor. Que me digan miedoso, timorato, apocado, irresoluto. Dele para allá. Pero yo no quiero esa presión arriba de mí. Ahora, yo dije, hay un audio. Dudaron de mi palabra. Muchos. Bueno, ahí está el audio. Y digo, al asistente del general Brown intentaron lamérselo. Y a Brown lo tienen vigilado. Haya usted si quiere creerme o no. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo. Y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, ignacio. Excepto la electricidad. Miren esas fotos. Y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amablarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.